El huracán CAI se ha intensificado ya a categoría 2, ocasiona lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en estados del noroeste y occidente del país, así como en la península de Baja California. Se ubica a 370 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur y a 670 kilómetros de Cabo Corrientes en Jalisco. El huracán CAI presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora, se sigue desplazando hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora, hace apenas unos minutos cambió a categoría 2, tomó fuerza durante la madrugada. Esta es la trayectoria que va a tener en los próximos días, ya como huracán categoría 2 se va a seguir acercando hacia la península de Baja California, arrojando muchísima lluvia y fuerte oleaje en toda esta zona del país. Se pronostican lluvias puntuales y torrenciales en Baja California, también lluvias muy fuertes en Sinaloa y en Baja California y también en Sonora. La cola de Baja California sur se convierte en Abla California en Azul. Cienmo de Baja California, también lluvios avanzado por hora, se previene que a heritageare éveis en Baja California, por hora, en Baler jugada por hora, se duele hay en Baja California y en las metastas de rodero a las despiertas já. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!